¡Hala! Pues ya tengo que ir de vuelta. Claro que todo. Luego va para... ¡Uf! ¡Qué susto, me tío! El hierro hay que poner coger y ponerse ahí a hacer. Está quemando. Hay como 8 quemando. Vale, no sé dónde están nuestras cosas. A ver, aquí no hay nada. Ahí abajo lava, ¿eh? Bien, 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 bien. Vale, ya sé dónde están nuestras cosas. Sí, esta es muy grande, ¿vale? Entonces, aquí podemos hacer de sobra... Aquí hay hierro. ¡Uf! No tengo que hecha. Vale, tengo alguna pechera. Vale, y a ver... Coño, qué susto la araña, tú. A ver... Joder, esto baja hasta el infinito y más allá. Sí. Vale, baja hasta la lava. Hay resto... Bien, 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 bien. A ver qué hay aquí. ¡Ostras! Con el lag, cuidado. ¡Ah, coño! Es que estoy en capa 11, ya. Vale. De miedo, de miedo, de miedo. Matillar cosas que... Aquí hay hierro arriba. Vale, me voy a hacer... ¡Oh! No tienes flames, ¿verdad? No hemos encontrado grava. Eh... No. ¡Peluche! Bien. Te lo dejo aquí, porque yo no tengo pico de metal. Pero te lo dejo aquí puesto. Si hubiese diamante, me sería la hostia. Sí, este sería un puntazo. Bueno, prefiero el mismo oro más que diamante, sinceramente. Sí, también. Vale, me voy para arriba y voy pillando el metal, que creo que aquí había algo más de nuevo. Sí, pillamos... Necesitamos... A ver aquí. Hacemos full, ya. Tengo siete de metal. Y este lateral baja ahí mismo, pero aquí no hay nada, ¿no? Creo. Ni uno solo de frente, en serio. Eh... Por ahí, vale. Me lo ha bajado por ahí a la derecha. Es por donde va el barba, el barba. Y la izquierda yo creo que va al mismo sitio. Vale. A ver... Joder, qué susto me da un murciélago. Esto... Vale, por aquí es. Carbonios también coge por tema de... Niveles. Sí, sí, sí. Tengo aquí casi un estar de carbonio. Y sobre todo porque a lo mejor detrás hay algo. Sí, claro, también. Vale. Vale. Eh... Pues voy para allá otra vez. Y queda otro trozo de cueva, eh. Justo al lado de los yernos. Ahora hay uno que aún no lo hemos investigado. Hostia, ¿y por aquí? ¿Cómo se baja? Un lagazo. Madre mía de mi vida. Que raro me parece, eh. Que vayamos con lag. ¿No habrán entrado al nether o algo? No. No, porque aparecería el... No, porque aparecería así. Realmente fría y aún no. No han conseguido diamantes. Bueno, pueden... Pueden nacer los incubantes, pero... Oro. Bien. Pero muy poquito. Sé aquí donde la lava. Vale. Ah, te estoy viendo. El nombre. Oro y hierro. ¿No es el nombre? Eh, sí. Pues por ahí hay una bajada. ¿Eso? Sí, aquí es un poco lo bruto esta bajada. Es la que había visto antes. Para aquí... Vamos a subir. Voy a coger el hierrete este. Que haya más oro, por favor. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Sois. ¡Oh! ¡Oh! Pues GG. Uno muerto. ¿Con quién iba a torceriz? Con Seizet. El pobre. El pobre. Ayer le pasó lo mismo. Estuvo también... Vamos, un buen rato. Vale, llevo seis. Me faltaría... Me faltan dos más. ¡Ah! Vale. A ver, porque al otro lado hay... Eso es cueva, ¿no? También. Sí, eso es cueva. Por eso estoy yendo por allá. A ver, esta lava me da igual, porque... Ahí a la derecha... He visto más lava. Sí. Entonces... Estoy yendo. Estoy yendo aquí. Me da un poco igual esta, así que la voy a cerrar. Vale, lápiz lazuli, peluchito... ¡Diamantes! 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 Vale, voy a iluminar primero. Vale, pero también nada. ¡Ostras! ¡Oh! ¡Gi! El equipo completo. ¡Pues GG! ¡Pobrecillo! ¡Pobre... ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Pobre 6xet! ¡Que administra conmigo! ¡Y muere en el segundo capítulo! Bueno, yo tengo que decir que ya he conseguido mi logo. ¡Dios! ¡Tres! ¡Cuatro diamantes! ¡Ahora ya te digo que el siguiente soy yo! Lo necesito oro ya con urgencia, han hecho un esto. Vale, voy a intentar ir por aquí. Vale, por dios, se me ha roto el pico. Voy a hacer otro. ¿Tengo hierro? Sí, hazlo de hierro. ¡Ostras! El tema es... ¡Uy! Ya están en el Nether, eh. ¿Dónde coño estamos aquí? Es que lo de ir al Nether iría con calma. Primero... Hay que hacerse full. Y luego ya... Sí. ¡Oh! Un Creeper, un Creeper, un Creeper. ¿Qué me estás contando? ¿Y yo? Un Creeper aquí iluminado. Sí, sí, me pongo cubo, pero... ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero dónde coño ha salido el Creeper? ¿Pero dónde coño ha salido el Creeper? Y por ahí una cueva. Que no hemos visto antes. Bien, bien, bien. A ver, tengo cosas que necesito... Voy a tirar, porque ya... ¿Dices que por aquí ha subido? Vale, voy a poner el... Voy a cerrar esto. Necesitamos algo de oro. Un poquito. Me faltan solo dos de oro. A ver, mira, aquí debajo. Esto que he cerrado, ahí hay una cueva. Por ahí debajo. Vale. Bueno, pero es que Torrenete está a punto de llorar también, eh. Ostras. Era por aquí, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Aquí ahora a la izquierda. Uh, vale. Aquí hay hierro. A ver. Aquí hay hierro. A ver. ¿Me hago pico de hierro o me hago otro de piedra? No, te haces pico de hierro porque tengo ya aquí... Te lo hago, te lo hago, te lo hago. Sí. Vale. Ay, sí. Tengo buena cosa para ti desde hace un rato. A ver. Toma esto y toma la pechera de hierro. Muchas gracias. Que hace un rato que estaba yo para hacerlo. Y de hecho te voy a hacer también ya... Los pantalones. Los pantalones. Los pantalones. ¿Lo tienes detrás? ¿Tienes madera? Sí, ¿no? Sí. Tengo yo aquí un stack y pico si quieres. Sí, sí, tengo. Azúcar, manzanas. Vale. Si quieres, dame las manzanas, stackeo. Venga. Azúcar, toma. ¿Tienes algo de carne, o sea, de comida cruda? Bueno, es que yo tengo un pollo. No. Dos filetes de ternera. Vale. Lo metemos aquí. ¿Lo meto a hacer o no? Sí, meto a hacer. Mira, setas te las doy. Setas, sí. Sí, tengo 17. Stackamos, vale. Vale. Sí, tengo sitio en el inventario, eh. Sobra. He dejado los pollos haciéndose ahí. Vale. ¿Polumas tienes? Eh... No. ¡Oh! ¡Aipa! No ha sonado. Contra blaze. Contra blaze. Si es que... ¿Ves? Por eso no me gusta el... El alnether. Sí. Así de primeras. Esto es como yo con las... Meterme en una cueva sin tener escudo. Es que al final... Pero es que mira, terrenet está a punto. Eh... Yoritora también. A ver... 9... 3... Aquí no es. Por aquí. Vale. Ahora te doy un casco también que he hecho. Vale. No, no te preocupes. Yo estoy bajando aquí a ver si... Encuentro... Hierro o algo. Vale, sí. Un poco más de hierro y nos dará para... Vale, vale. Te da para... Para hacerte ya a ti... Eh... Para que vayas full. ¿Vale? Vale, vale. Mira... Buny va al nether. Sí. En un play pass. Son los que mejor van, eh. Yo creo que no llegamos al pvp ninguno. Yo no sé si es porque se lo toma con karma... Claro, es que aquí lo mejor es tomando... ¿Y lo va bien? Y poco a poco. Yo... Me pongo muy nervioso. Y se me olvida que es UHC. Básicamente. Ostras, chesco... Oye, aquí hay una zona también sin iluminar ni tal. Sí, hay una parte ahí que aún no hemos tocado nada, eh. Vale. Voy a cerrar. ¿Otro? Torrenes. Claro, es que estaba... Estaba medio corazón. Anda, sí, tenemos hierro aquí. Me cago en la leche. Uf, cojamos. A ver. Oh, en el techo. Esto de picar para arriba se me da mal. Madre mía, no estamos durando nada, eh. Sí. A ver, que es que no puedo escribir. A ver. Hierro. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hay como ocho de hierro. O más. Vale, pilla, pilla. Lo necesitamos para hacer picos también ya. Sí. Y espada. Espada tienes de hierro, ¿no? Sí, espada yo tengo de hierro. Eso es lo que me he dicho. Vale. Pues ya está. Vamos a ver. Uy, por aquí. A ver. Hierro aquí. Hierro. Hierro. Yo voy poniendo antorchas en las paredes a la derecha. Vale. Por lo cual, si sigues para abajo... Toma. Vale. Mete el hierro a quemarte por nueve. Sí. Y te haces unas piernas. Unas botas de hierro. Vale. ¿Y esto qué es? Coño. Que suena aquí un zombi al lado, eh. Sí. Sonaba al lado, pero no sé dónde está. Sí. En una zona que hemos cerrado. Por aquí. No. ¿Dónde estoy? Coño. Si aquí también hay hierro. Están todos yendo al nether, tío. Digo, qué manía con ir al nether, eh. A ver, dice... Ayer decía... Bueno, y sí, sí. Conseguimos muchas cosas. Sí. Y pudiste hacer las pociones y lo aplicaste sal o no? No. Bueno, chao. O sea, no te sirve de mucho. O sea, no te sirve de mucho. Joder. Nosotros íbamos a ir al nether solo para el... Para la glowstone. Íbamos a ir. Pero de ir a coger glowstone y ya está. Y al final dijimos, va, para qué. Oye, no sé dónde estoy. Vale, aquí este charco de lava no me aporta nada. Creo que me he perdido. Vale, así no. Ah, estoy aquí. Vale, ya está. Vale, aquí yo en esta parte ya está toda investigada. Entonces nos... Vamos a tener que ir ya a la parte de esa que aún no está tapada. Sí. Te digo dónde... A ver, que me acuerdo yo también por dónde es. Escucho una araña. A ver, me hacen falta unos pies solo, de hierro. Sí, creo que si no, te quedas solo los pies. Sí, sí, solo los pies. Lo que te falta, vamos. Ahí, ahí. Estoy quemando 18 ahí. Vale, yo voy a coger 3 para el pico. Vale, vale. Está a punto. Mira, ahí a la izquierda, en el de arriba, a la izquierda, tienes 3 ya he hecho. Sí, acabo de coger ya al final. Vale. Y yo me pillo esto. Hazte espada de hierro. Vale. Me faltan los pies, he dicho, ¿verdad? Sí. Vale. Y me hago una espada. Venga. Vale, a ver. A tope. Y luego, otras cosas que no necesito. Esto fuera. Vale. Vale. Voy bajando por aquí, te digo, dónde estaba la zona. Ah, vale. Eso que he cerrado, vale. Sí, esto que he cerrado... Sí. Ahí es por donde me meto siempre que no es. Mira, aquí, pues si sigues un poco más abajo, aquí es donde estaba. Aquí hay dos conexiones. ¿Hay dos qué? Dos conexiones a pruebas, dos cuevas. Vale. O por lo menos dos zonas sin explorar. Yo estoy en la parte que vemos... Que estoy viendo mucho... Mucho zombie. Ah, ¿arriba? Sí. Vale, vale. Vale. ¿Qué hago? ¿Intento abrir o ver qué hay abajo? Sí, intenta. O me bajo a la lava a picar a ver si encuentro más... Aquí veo más lava. Vale. Aquí hay una araña. ¡No, no, no! ¡Que me llevo el escudo! ¡Uff! Mi escudo puesto, tío. Me lo he quitado antes para la lava y no me lo he vuelto a poner. Casi me... Otra araña. Un creeper. ¡Uh! ¿Sabes lo que necesito? Que el creeper no explote. ¿Por qué? ¿Hay diamante o algo? ¡Toma! Los dos de oro que necesitaba. Un creeper. Un creeper. Un creeper. Un creeper. Me he dado una leche. ¿Te ha dado? No. Y una araña. ¡Hija puta! De aquí salgo corriendo. ¡Déjame! ¡Corre! ¡Corre! Vale. Yo me hago ya una manzana. Si los creepers... Si los matas... Dan... Dan esto. Dan manzanas. Dan manzanas. Dan oro. Oro. Sí, sí, sí. Yala. Pero es que se me ha pillado muy mal. Es que... Claro, entonces... Sí, en la medida de lo posible... Si lo pillas solo así... Ya, ya, ya. No, no. He salido corriendo y explotado. O sea... Y también. Y ahorita ahora fuera. Pues aquí hay creepers y del todo. No he visto hierro, pero... Yo donde he abierto, sí. Pero he cogido el oro y... Y me pongo la manzana. No, no. Fantástico. O sea... Porque voy a nada. La siguiente va para ti. Vale, vale. Tranquilo. Mira, zombies... No, cabrón del zombie. Dos de hilo. Vale. Es que no me pienso arriesgar ni un poquito, eh. No, no. O sea... El UHC se gana sin arriesgarse nada. Uy. Veo el zombie y salgo corriendo como... Vamos. ¿Dónde estás? Aquí. Un UHC se gana sin arriesgar nada de nada. Vale. Joder, es que... Es que... Qué susto me he dado. Es que están haciendo ruido aquí alrededor todo el rato. Bueno. Pues ahí hay una araña. Intento... Prueba. No es buena idea, ¿no? Yo me cago en una araña. Si está... Si está enganchada... Sí. No hay problema. Vale. Hilo. Bien, bien, bien. Dos de hilo. Vale. No sé si me ha dado un spawn de zombie o no, pero... No, tío. Me ha dado un golpe. ¿Otro golpe? Sí. Esto se está navegando. Menos mal que tengo la regeneración, tío. O sea, bueno, la manzana de oro. De absorción. No. Uh, ok. Ok. Me ha dado hueco. No me fío en pelo. Hostia, es que esto me va... Me va fatal, tú. Y no hace más que sonar los zombies que me están poniendo de los nervios. Yo estoy en una parte de que me pueden caer de todas partes. Vale. Yo estoy bajando aquí... ¿De dónde estoy? En 14. Estoy casi en capa 11. Estoy bajando por otro lado. No he encontrado... Hierro. Mira, a ver... Vale. Voy a hacer una cosa. A ver, me voy a encerrar un momento, ¿vale? En... Vale, vale. Me encierro si consigo encerrarme. No, no, no. Uf. Estoy tonto, tío. Me he puesto graba encima. ¿No? ¿No? ¿Tienes...? ¿No le has sacado la graba? Sí, he conseguido, pero aún no había conseguido esto. A ver, voy a subir un momentillo porque... Subo un momento al canal de arriba, me vuelvo en dos segundos. Vale, vale. Síxed. ¿Qué pasa? Eh... ¿Qué pasa? Te he dado los P por si quieres espectar. ¿Vale? Para los que están aquí muertos. Por si quieres estar en modo espectador. Como queráis. Vale. Vale, o sea, ahora deberías poder entrar en modo espectador, ¿vale? ¿Pero solo yo? ¿Lo demás no? Te lo he dado a ti. Tú espectas por el resto. Tengo un esqueleto aquí y dos zombies. Vale, a ver. Esto le he dado el OP a 6xed para que pueda quedarse en modo espectador. Vale. Eso es un jodío con el murciélago. Me cago en el murciélago. ¿Es un susto o me tío? Cabrón, el esqueleto se va, no lo puedo dar. Es que no quiero entrar ahí porque... Yo también, en una parte que tampoco quiero entrar porque me he visto... Hay... 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 Hay muchas zonas, pero son dos pasillos, uno a cada lado. Entonces me da... Me da cosa. Tengo 30 de hierro por hacer ahora mismo. O sea, que de hierro no vamos mal, ¿vale? Eh... Me preocupa más el oro. Vale, pues lo que voy a hacer es... Subo a dejar el hierro que yo tengo... 10. Y... Me bajo a... ¿Dónde está lava? A ver si para ahí hay más... Sí, a ver si conseguimos algo. A nivel de lava, porque por ahí, ya te digo, estaba viendo... Y había... Coño. Sí, estoy yo, estoy yo, soy yo, soy yo. Ah, joder, qué susto. Estoy aquí, de hecho, estoy investigando esta parte, a ver si encuentro algo más. Vale. Allí arriba hierro... Por ahí no sé. ¿Te dejo el agua o lo...? ¿El qué? Dejo el agua o lo quito. No, por si querías que quitas el agua. Quítala, quítala, quítala. Puedes quitarla. Sin problema. Vale, espera. Voy... Sí, ha sido normal cuando bajo, hasta que bajo el todo, la dejo por si hubiera algún zombi que se queden atascados. Ah, vale. Vale, vale. Vale. No, si yo lo que lo que hago normalmente es encerrarla, para que no... Sí. Por si que necesitamos agua, ¿sabes? Para poder llevarla luego. Claro, vale. Si quieres te la cierro. Si quieres te la cierro. Sí, cierro. O sea, encierro la. Vale. Tengo aquí un escaleta, ¿eh? Lagazo. Vale. Hola, me ha dado por el lag. Vale. He quitado el agua. Voy para abajo, ¿vale? Cuidado que hay un esqueleto, ¿eh? Eh... ¿Pero viene para acá? Tiene yo. Estoy... No, no. Vale, no. Pero no abajo por ahí. ¿Bajo por ahí o voy por abajo por el otro...? Vale. Me acaba de reventar. ¿Qué dices? Estoy tocadísimo, eh. Estoy muy, muy, muy tocado. Espérate. Es que el lag, tío... ¡Eh!